Sé que escuchas como callas, sé que sufres como engañas Es que siempre alguien te engaña, sé que sufres como engañas Sé que comes cuando hablas, sé que sabes lo que callas Es que siempre alguien te engaña, sé que sabes lo que callas Si el mundo real es pasarlo mal Y soy infeliz hablando de amor Mejor la vomido Mejor la vomido Te veo pasar, tu nombre estaba aquí Debajo mi piel, no puede ni salir La escena es así Me dicen que fue ayer Que empiezo a hablar Y todo lo que sale Cada vez que invento algo sobre ti Me arrepiento Cada vez que invento algo sobre ti Yo no tiene Here Austral, cerveza, calafate Para la rena Para la rena Para la rena Para la rena ¿Quién es rena? ¿Qué? 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 ¿Comar un gelo? Sí Calafate También No, you're making a drink ¿No? Sí, sí, sí. ¿No está haciendo nada? Solo un café. ¿Qué es el célculo...? Ya, está en el medio... ¿Catín? 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 ¿Cómo? ¿Sí? Lazo de lazo de lazera de inciente es que se ha brillado en el espacio en el espacio. Y, ah, contándolo en un espacio, un espacio, un espacio. ¿Has visto la película Contact? Sí, eso fue excelente. ¿Cuándo fue eso? Sí, eso fue hace tiempo. Ok, estoy filmando ahora. ¿Quieres decirle? Sí. Hola, Jerry. Sí, eso fue genial. ¿Quieres decirte? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. No. No necesitan ejecución. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Sí, vamos a ver el buen momento. ¿Es que es el video? ¿Es que es el...? ¿Cómo es eso? Es más bitter que el otro. ¿Puedes poner un poco de limón en el agua? ¿Es el alcohol en el agua? ¿Es el alcohol? ¿Es el alcohol? ¿Es el alcohol? ¡No es alcohol! ¡Guau! Es un buen dinero ahí. Si tú me ves Como yo te veo antes Visión en oro Y en tus ojos sueños grandes Yo siempre supe que tú Tú sin ropa en el espejo Tú miras allá Donde nosotros nos vemos Tú para mí Eres como una estrella Tú para mí Y brillas como una estrella Y si llegas al final Date vuelta otra vez Y mírame Tu corazón Amarrado a la ventana Ves lo que ves Y no puedes hacer nada Y siempre sueñas con luces Miras arriba Sientes la inercia De algo que tira Piensa en nuestros amigos Quiero decirte de a poco La verdad Quizás tú eres menos que muchas mentiras Me falta un sentimiento más real Y que es real Solo tú Te veo bajo un gris Tienes el mismo miedo Tienes el mismo miedo De salir del mundo Y nunca sabes Hacia dónde va Tu corazón ¿A dónde va? Me sorprende siempre igual No verte más Perder mi luz Si el mundo te ganó En las esquinas Pero yo Tienes el mismo miedo 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 Durante tanto tiempo me sentí igual Una versión disminuida de mí mismo Nadar en el que termina no está mal Un gran discurso, un nuevo año Entre las sábanas me vuelvo a mí Un aire raro, sobre Santiago Hay algo que no nos deja respirar Mejor que yo, soy tú Nadie puede decir lo contrario Mejor que yo, soy tú Nadie puede decir lo contrario Un gesto amable, entrecortado Y nadie juzga lo que tiene que ver Si alguien busca a su fiel amigo Y encuentra siempre lo que tiene que ser ¿Qué sé? Mejor que yo, soy tú Nadie puede decir lo contrario Mejor que yo, soy tú Nadie puede decir lo contrario El destello de la competencia Saca tu arma, mírame a los ojos Que ese aire tan de Santiago Vuelva a abrazarme, vuelve a abrazarme El destello de la competencia Saca tu arma, vuelve a mirarme Y quizás nos suman de nuevo Y quizás nos suman de nuevo O de nuestras armas vuelvan A lo mejor que yo Soy tú Nadie puede decir lo contrario Mejor que yo Mejor que yo Soy tú Nadie puede decir lo contrario Lo contrario Gracias a la vida La vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo es brillado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído. Que en todo su ancho, graba noche y día, brillos y canarios, martillos, turbinas, ladrillos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Y el abecedario, con él las palabras, que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, ilustrado, deslumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Gracias a la vida. 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 Gracias por ver el video. 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 Una nueva aventura. Una nueva aventura. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.